bienvenidos y bienvenidos al canal soy patria estamos en un nuevo vídeo de construcción y hoy vamos a hacer nuestra casa entre todos con el reto que os planteé de prehabitación no he entrado todavía en la galería no sé lo que hay porque prefiero sorprenderme este reto consistía en que vosotros teníais que hacer habitaciones como quisierais del estilo que más os gustara del tipo que quisierais también y yo voy a ir seleccionando vuestras diferentes habitaciones formando una casa no sé lo que va a salir de esto pero creo que puede ser bastante divertido así que vámonos a la galería y vamos a etiqueta a poner prehabitación esta de aquí vale tengo marcado ya esto vale ya había marcado habitaciones y esta vale a ver hay unas cuantas bueno la galería va cuando quiere yo que voy a hacer espero que hoy vaya bien porque hay días que va como buenamente ella decide bueno hay muchas muchas habitaciones muchas gracias por participar me encanta que participéis tanto en los retos porque veo que os divierten hay un montón bueno creo que lo que voy a hacer os pedí también que me pusierais el tipo de habitación vale algunos no encajan ya lo sé pero bueno por ejemplo si quiero buscar una cocina pues pinchará en cocina y para otro tipo pues iremos aquí supongo que haya sido un poco variado y un poco de exterior estas de grabación bueno así además vais viendo un poquito en vuestras habitaciones voy a empezar por la cocina no sé por qué empezar puede empezar por la cocina tengo marcado el contenido personalizado aunque no se puede utilizar pero sé que algunos si os marca mirar qué cosita más mona de cocina la verdad hoy qué bonita está la verdad es que no sé tengo pensado hacer una casa como estilo un poco familiar para poner varias habitaciones yo que sé una principal otra de niños algo así pero no sé muy bien qué estilo ni nada además eso nos lo va a ir marcando la forma que yo le haga a la casa está me gusta un montón es de bella simer 1951 y es que está me gusta es que es muy colorida bueno espera vamos a mirar un poquito más que es la tercera que he visto esta tiene una forma rara porque os dije que podíais ser un poco malvados y ponerle formas extrañas que esas también muy bonita es de teresita 3 está también me gusta además ese color verde a ver luego yo cómo lo combino con el resto de la casa ahí es que las hay tan bonitas mirar esta de aquí a ver cómo es desde aquí no se aprecia bien yo cuando hago a construir siempre las coloco porque aquí se ve bonito pero no se aprecia por cierto a construir tranquilos me lleva tiempo ya sabéis que necesito varios días para poder ver todos los apartamentos uno a uno y elegirlos entonces me lleva tiempo pero tengo pensado hacerlo pues la semana que viene más que nada porque nos sale el pack de magia y voy a estar un poquito emocionada con ello pero no os preocupéis que construir ya está en curso esta me encanta 2000 jrr esta me encanta creo que voy a elegir esa porque es que me ha gustado un montón vamos a ver además es que tiene una forma un poquito así peculiar vamos a ver muy bien muy bien dónde está la puerta aquí vosotros veis la puerta eso es la nevera esta es la puerta madre mía a ver cómo encajo yo esto pues no sé yo creo que aquí y así le hago la entrada hacia acá bueno de entrada vamos a ponerla a ver vamos a apreciar la que estaría la entrada en nuevo que tiene ventanas para este lado amigo vale pues tengo que ponerla más allá hay qué bonita que es tiene un botón de todo me encanta qué bonita hay que bien encajado esto aquí no ojo esto queda muy bien así y es funcional supongo porque alberto que te ar sí puedes llegar perfectamente o me encanta eso aquí tiene un bar ahí tiene el comedor con esto por aquí y tiene un rinconcito vale perfecto lo voy a mover porque claro tiene ventanas vamos a ver voy a ponerte para este lado a ver sería bueno por ahí luego ya la muevo yo para donde si la puerta está aquí y tiene ventanas por ahí voy a tener que hacer la casa para allá bueno vamos vamos a por la siguiente habitación que creo que voy a ir a por el salón a ver salón como tarde tanto para cada una bueno esa era bastante colorida mirar está qué bonita o esa también es muy bonita o sea quiero color vale porque como tengo en mente que sea una casa si existe lo familiar quiero que sea alegre estás muy bonita es de kiwi pistacho me encanta tu nombre esta es muy cuca y tiene una forma también así complicada eh me gusta y esta también tiene una forma es que me gustan los dos pero bueno puedo poner como dos saloncitos uno abajo y otro arriba no te parece más grande verdad a ver a ver para dónde tiene la puerta a ver bueno la puerta y las ventanas ahí no está ahí no está ahí está la ventana esto es ventana eso es un arco donde hay ventanas aquí o sea lo puedo poner aquí ahí no lo sé si se ha puesto ahí ah pero se tienen las ventanas más altas en que esperar en que parece está las voy a poner todas en la en la media vale para que así no haya problemas de altura y bueno pues vamos a ver la habitación que es preciosa me gusta un montón tiene muchísimas plantas pero es que tiene un montón de clutter por lo tanto la casa en general va a estar bien recargada lo cual a mí me gusta mucho pero quizá hasta está demasiado lo que me hace gracia es que tiene ventanas para este lado para este lado y yo que quería continuar la casa así que aquí tendré que hacer un jardín interior o qué no sé bueno eso ya lo miro después no pasa nada vamos a ir pues a ver cómo buscaría y bueno un baño estaría bien también y luego pues una entrada un hall no sé cómo buscaría eso a ver necesitamos un baño que sea bastante grande mira este es colorido este está lleno verde es precioso me gusta un montón necesitamos dos o tres baños yo creo que vamos a poner bastantes abajo quería uno que fue a qué bonito este este lo veo más como para habitación principal es súper bonito uno así sencillo que no esté cargáis y si no va a contrastar este es de noelia martín 12 me gusta este tiene la puerta aquí ventanas para allá verás tú a ver cómo pongo yo esto vamos a ver la puerta está ahí la puerta va a tener una forma muy rara esta casa y a ver tiene ventanas para acá ventanas para este lado vale yo no sé lo que voy a hacer aquí pero bien lo veo bastante bien a ver si hay algún hall o como yo encontraría el hall supongo que no en precio no en tipo sería este exterior no empleo etcétera supongo que tampoco esto es un despacho un despacho una terraza la colada y la de la colada me gustaba tiene una puerta para ese lado y donde la pongo hacemos un sótano 6 x 5 estaría bien hacer un sótano y la ponemos un garaje abarrotado es de tel de 991 a ver dónde podría yo poner esto hombre ya que tenemos un garaje no vamos a aprovechar dónde está la puerta ahí no está la puerta está sí sí está ahí lo ponemos pegado separado lo voy a poner ahí se ha quitado la puerta verdad aquí había puerta no bueno ya le pongo yo una juego no pasa nada si estaba rotaba rota o me gusta un montón la ventana se me ha quedado a no claro usted tiene venta bueno ya pero las ventanas del baño pues pondremos una para acá es que si no es imposible no puedo formar luego pongo la casa más atrás a ver vamos a continuar venga luego si hay que mover algo yo creo que voy a hacer un sótano 6 x 5 vamos a hacer un sótano de 6 x 5 mira vamos a aprovechar estas ventanas que dan pastelado ponemos aquí la escalera y hacemos un sótano de 6 x 5 a ver ver aquí de 6 x 5 vale entonces necesitamos 1 2 3 4 5 y 6 la escalera vamos a hacer 2 1 2 3 4 y 5 así tiene que entrar vale vamos a ver si he contado bien me encantaría que pusieran ya lo de los numeritos en los cuadraditos es mucho más sencillo todo tiene puerta para ese lado a ver cómo hago yo esto a ver dónde está la puerta que creáis que no es lo que más me cuesta eh no se me ha quedado un cuadradito más pequeño a ver eso es vale así vale tiene ventanas por ahí que es un sótano vale pero bueno eso ya está ya tenemos colada hall 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 no he visto eh esto gimnasio he visto el garaje pero no tenemos un hall tenemos aquí estos pasillos vamos a ver dormitorio salón comedor estudio exterior infantil si no hay ningún hall o si lo hay y yo no lo veo se lo hago yo vale no pasa nada esto no me encaja a mí en esa parte de la casa eh no no lo veo yo yo lo que no sé es lo que voy a hacer aquí vale voy a ir poniendo la escalera para hacerme una idea de la forma exterior porque si voy a ir a la planta de arriba estaría bien tener un poco idea de lo que voy a hacer vamos a ver voy a intentar poner cosas del juego base aunque da igual ya lo sé pero bueno voy a intentarlo a ver eso ahí cómo queda pues no tendría que ser más acá o ahí eso es para poner esta más acá que esta la puse yo la puedo modificar yo lo que no quiero modificar bueno no quiero no no puedo son modificar lo que son vuestras habitaciones pero esto esto no porque porque no porque no lo puedo quitar hombre a ver vamos a ver porque no lo puedo quitar vale ya está a ver dime tú a mí que no lo puedo quitar hombre vamos a ver esta venga hay espacio para bajar igual está un poco justo pero bueno solo para bajar a la colada tampoco necesitamos ahí un espacio inmenso yo quería ponerla de dos pero al final se queda de una vale no pasa nada y la escalera para subir aquí como quedaría tendría que ponerle una pared y hay una de estas me gustaría que hubiera algún hall para poner aquí y si pongo directamente un estudio y así pues mira ya está para que le dé forma la habitación y no dársela yo a ver esta es un estudio lo veo más clásico o sea lo veo como más para la planta de arriba este es pequeñito y tiene una forma rara y es de 5 por 5 mira igual este nos queda bien este es de 5 por 5 que bonito pero lo veo más para la parte de arriba también es que estos son muy grandes necesitas que sea más pequeñito más tipo así es de haiku matemático a ver si una cosa así rara para que quede bien sabéis a ver la puerta creo que la he visto ahí es un arco no? tiene dos mira voy a ponerlo y hacéis algo de dudas ventana, ventana, arco mira por favor que forma más como pongo yo esto? vamos a ver esperar a ver si lo pego aquí no pero me va a quedar eso ese triángulo ahí no 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 ahí no puede ser a ver así lo encajo ahí esto parece un tetris vale 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 y ahora ya si yo ya tiraría por aquí así no pero sigue estando muy recto no me gusta que las casas sean tan rectas vamos a buscar otra cosa otro baño podemos poner otro baño vamos a ver uno que sea muy pequeño uno muy chiquitito muy chiquitito que si no no me cabe este bueno eh voy a elijo el de la forma rara también por base de este pistis 1993 venga anda otro de forma bonita eh así nos va a quedar no veo la puerta ahí no ahí no a este lado y gírate para acá ¿no? vamos a ver hasta aquí vale para que haya espacio ahora ya sí ahora ya me toca cerrar esto como buenamente pueda aquí queda muy justo ¿verdad? a la puerta vamos a aprovechar este saliente uno dos tres cuatro y este para acá y este para acá y pues como que se me va a quedar la forma así está bien está bonita está muy bien ahora tenemos que poner cuartos vaya escalera más ridículamente pequeña eh pero es que esta no la podía poner más más saca a ver espera si yo puedo bueno la mía la puedo mover esa sí que la puedo mover porque la he puesto yo así que así y no muevo nada así mejor quítame esta esta pues hombre ponme la para acá gracias y ahora esta de dos es que lo veo muy pequeño el bajar al cuartito de la colada pues vale de una está bien pero eso no me gusta esta la vamos a poner aquí bueno eso luego ya lo miro bueno de verdad vamos a ver no pasa nada todo perfecto vamos a aprovechar y poner esto por aquí para hacerme una idea de que se sale para allá aquí no voy a poner nada en principio vamos vamos venga no pasa nada va a quedar genial va a quedar estupenda vamos a irnos ahora a tipo de habitación vamos a hay dormitorio y hay infantil vamos a dormitorio que digo yo que estén ahí todos metidos tanto pues principal como para adolescentes vale que bonito ay que es que son todos tan bonitos mira este que forma más bonita sois malvados me encanta mira este es bonito y yo no sé que le pasó a la galería tardó un montón pero vaya forma como pongo yo esto es un no pone para qué pero así adolescente me daba la sensación que era para adolescente es de dic t 138 pues vamos a intentar poner este porque me me parece grande y bonito ¿dónde lo pongo? ¿dónde está la puerta? aquí ¿verdad? ah no aquí madre así sí pero se me queda ahí esa cosa bueno pero le ponemos la le pone a ver esperar me queda solo un cuadrado no puede ser un cuadrado una más no puede ser aquí no cabe creo que así va a ser la forma no sé dónde poner esta habitación me queda aquí esto es de habíamos dicho que todo en el medio bueno no queda centrado no va a pasar nada porque no queda centrado venga no va a pasar nada está bien pues ala ahí tenemos esa entonces por aquí un poquito de bueno aquí podemos poner un baño un baño dormitorio baño mira este sencillito cuadrado de tabú intento no poner más de una habitación de alguno de vosotros vale si se da el caso que no me doy cuenta y lo hago perdonadme vale pero intento hacer la casa con habitaciones de varios de vosotros no del mismo pero es que hay personas que han hecho muchas habitaciones eh esto es ventana no o que es esto ventana o puerta de estas correderas no es una ventana está bien así está bien un poco justo ah no no es que no es ahí no 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 es ahí es aquí es aquí es aquí es ahí es ahí es ahí me falta un cuadrado vamos a ponerte más acá vale y aquí ponemos eh tejado yo que sé es que no sé o un balconcito a lo mejor a lo mejor así un balconcito podremos poner ahí un balconcito yo que sé aquí va a haber tejado porque es la el garaje y aquí pues ponemos pared y ese trocito de ahí más o menos está necesito un dormitorio principal y que me gustaría poner una habitación de niños de la edad de niños a ver eh dormitorio esta es muy bonita claro es que esta es la de adolescente mirad que grande es no voy a poner la matrimonial o principal enana o sea no me pega mira esta es de niños ¿no? vaya par de gemelas ¿de cuánto es? 8 por 4 es que está igual si me encaja ahí es de Ebe Sims a ver si me encaja porque es así como un poquito pequeña está la puerta ¿dónde está la puerta? supongo que lleve o sea que haya usado el pack de mi primera mascota ¿eh? ¿dónde está? está aquí la puerta a ver ahí está la puerta ¿dónde pongo esto? podríamos ponerlo aquí espera que lo ponga bien y que tenga como una especie de balconcito para este lado ahí sobresale un poco pero yo creo que va a quedar bien igual aquí un balconcito ¿no? a ver porque no me ha acercado a esta no me ha acercado ¿verdad? no la he visto bien estoy pensando en lo que voy a poner después ¡ay qué bonito! pues no me acerqué es que es muy bonita esta ¿qué tiene ahí? ah unos cascos mirad está así como también bien recargada ¿eh? o sea esta está más sencillita ¿vale? y los baños también pero el resto de las habitaciones las he escogido bien recargadas me ha quitado las escaleras pero vamos a ver juego porque me he quitado las escaleras pero vamos a ver a ver ¿para qué? está un poquito más adelante vale a ver si eso de ahí yo creo que se quedaría así por ejemplo estas ventanas las tengo que quitar ¿vale? intento dejar todo lo que pueda pero hay cosas que tengo que quitar eso se va a quedar ahí a lo mejor pongo un rinconcito de lectura esto es muy difícil esto es muy difícil ¿eh? vamos a ver este espacio lo tengo que dejar como está podemos hacer un balcón si eso pero tengo que dejarlo así para que haya espacio para pasar lo mismo que por aquí la habitación principal tengo todo este trozo que tiene una forma pues de lo más normal vamos a ver anda alargado este a ver 4x8 es muy bonita es muy bonita esta pues a lo mejor a lo mejor vamos a probar la última habitación siempre es la que más me cuesta porque claro ya no tengo sitio la puerta está para ese lado mi idea mi idea era poner aquí la pero un momento te vas a poner ahí un segundo porque creo que conté mal la entrada porque claro si este tiene dos yo quería que fuera de tiene que estar para adentro este trocito para que tenga un poco forma lo que es la entrada sí así a ver no ponmelas arriba a ver ahora es que tiene ahí unas ventanas y me gustaría que me cuadrasen pero no me van a cuadrar ahí queda cuadrado bueno cuadrado queda cuadrado así por decir algo pues ya estaría se va a quedar así ¿yo qué hago? vale y aquí podríamos poner algo a ver si encuentro una muy pequeñita ay mira un verdadero 5 por 3 yo tengo que poner esta cosa en algún lado a ver ¿dónde? ¿dónde? esto hay que ponerlo es bonito me gusta lo tengo que poner ¿dónde? no sé dónde lo voy a poner yo a ver esperar vamos a ver ¿dónde está la puerta? para este lado vale ¿cómo es la cocina? no la cocina está aquí la cocina estaba demasiado llena de cosas no hay espacio para poner una puerta supongo pero ahí sí no sé por qué te da tanto en colocarlas madre mía pues ahí te vas a quedar porque tengo que poner el invernadero me ha gustado estábamos en pequeño ¿verdad? es un baño cuarto de colada ya tenemos hay mucho baño claro pequeñito podríamos poner otro una cocina un dormitorio de 5x3 no esto es muy grande 5x3 no puedo juego que entiendes tú por pequeño pequeño es pues 4x4 una cosita así esto 3x3 de Sophie 3000MA a ver yo creo que esto igual sí ¿no? aquí están los dos baños un poco juntos es que aquí no cabe es imposible pero aquí sí que me cabe el baño a ver dónde está la puerta mira ahí a ver si te pongo bien ¿vale? ea vale vamos a cerrar aquí o sea a mí ya me diréis como 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 le doy yo forma a esta cosa bueno pues nada se ha quedado se ha quedado muy mona yo vamos a ver trasladar el solar entero ¿vale? vamos a ponerlo más atrás más pues por aquí para darle un poco de espacio y poder poner una zona de entrada que pues lo que queda lo haré a cámara rápida porque me va a llevar un tiempo cuadrar todo esto ¿vale? voy a echar un ojo a ver si hay opción de poner alguna cosita más para darle una forma un poco más normal porque no tiene forma normal vamos a ver en otros me da igual todos eso me da igual teníamos una pequeña terraza teníamos el despacho este tiene forma pero este es grande ¿verdad? 6x7 ¿y esto qué es? anda si tenía un recibidor ay madre de 4x4 a ver o sea cuando decía hall o entrada me refería a esto a ver ¿dónde está la puerta? espérate esa es la puerta así será entiendo ¿no? sí yo creo que este lo puedo poner porque aquí no hay puerta no hay puerta no a ver me queda muy alante ¿no? las cosas que luego tengo que poner a ver pues ahí te vas a quedar esperar que no se ha dicho de quién es o sea no lo he leído es de am u nu cai hay creo que lo he pronunciado bien voy a llenarla de cosas 7x6 vamos a ver cómo es es de alorei 501 voy a ver si podría poner aunque fuera una zona de exterior pero claro ¿dónde le pones una puerta para salir? ah que tenemos puerta para salir aquí no así no puede ser así no puede ser no 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 puede ser así a ver voy a ponerla porque claro me queda eso ahí a lo de la puerta no a ver espera tiene pastelado así voy a posarla ahí ¿cómo pongo esto? así pero me estorba la planta yo lo siento a ver o sea o sea yo lo siento por el vale lo voy a poner aquí porque si no podemos salir vale pero es que no hay otra sino yo miraba otra que me encajara más con la forma pero de exterior no veo otra y esa es bonita me gusta tiene una forma muy rara la casa yo no sé vosotros vale pero no sé como lo veis tiene que esté saliente aquí he dicho que voy a poner una una terracita a esto supongo que le ponga yo un tejado vale porque como no se podía poner se lo pondré yo en plan invernadero aquí pondré un tejadito se va a quedar así ya os lo digo se va a quedar así y ahora voy voy a hacerlo a cámara rápida así que estaréis viendo lo que buenamente haya podido hacer vale yo no puedo tocar las puertas las ventanas sí que las voy a modificar para que todas tengan un sentido porque las tenemos blancas negras de un estilo totalmente diferente a otro y pues no encaja en lo que es la construcción intentaré dejarlas donde estaban pero las tengo que cambiar pintaré lo que es el exterior pondré los tejados y en lo que es el interior pues a lo mejor por la zona de los pasillitos pues decoraré un poquito pintaré por dentro por supuesto pero lo demás no lo puedo tocar tengo que conseguir darle un sentido a la casa tal cual está bien 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 ha sido muy divertido la verdad es que me ha gustado un montón porque hacer este tipo de reto siempre me ha gustado cuando se me ocurrió hacerlo por primera vez me pareció súper divertido así que si os gusta darle al botoncito de like dejármelo en un comentario lo que queráis y pues podemos hacer más me ha gustado porque hay habitaciones con formas súper fáciles de encajar como habéis podido ver y lo que sí no sé cómo poner los pasillos porque claro me habéis puesto pasillos pero siempre suelo empezar por las habitaciones para poner pasillo debería empezar por los pasillos porque si no no los voy a poder poner porque ya me quedan formas muy raras y pues nada más muchas gracias por participar y crear tantísimas habitaciones me ha gustado un montón entrar y ver que habéis hecho tantas como habéis podido ver en este vídeo para mí todas las habitaciones que veo tienen algo y son bonitas así que pues podéis imaginar lo que a mí me cuesta decidirme cuando estoy eligiendo a los finalistas para construir así que dadme unos días para poder ver todos los apartamentos que habéis creado con tranquilidad para así poder elegir mejor los que yo considero que tienen que estar como finalistas y bueno pues espero que os guste el resultado final de esta construcción que la subiré a la galería vale no sé qué nombre le voy a poner los lo pondré probablemente en la pantalla porque ahora mismo pues no se me ocurre y también tengo que subir a la galería las construcciones que hice en el mes de agosto porque como no estaba en casa no las podía subir pero también las voy a subir a la galería vale para que las podáis descargar todas si os han gustado como siempre si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!